Hoy día ser un servicio del Estado, dependiendo del Ministerio de Agricultura, va a tener fondos propios. Y yo creo que eso va a acelerar el proceso mismo que ellos tienen desde los diferentes aspectos. El primero es la protección de los bosques y de todo lo que tiene que ver con la civilcultura en nuestro país. Lo segundo es que va a tener las herramientas necesarias para cumplir su función esencial, que es la protección hacia los incendios. Va a tener la capacidad de fiscalizar, de llevar a cabo realmente las contrataciones necesarias durante los periodos que se manifiestan en la ley. Ya va a tener los fondos necesarios para poder hacer un servicio de protección en que realmente se va a coordinar con el resto de los servicios. Una indicación muy clara en que tiene que haber espacio suficiente entre una población y el crecimiento de los bosques y cómo hoy día sí la nueva CONAF, que es el CERNAFOR, va a tener las capacidades de fiscalizar y poder llevar a cabo las situaciones para proteger esta situación.